Mi reconocimiento a su trabajo, compañeras y compañeros. Zarandeado desde que abandonó el poder el 16 de agosto del pasado año, con hermanos, seguridad personal, su antiguo procurador y otros altos funcionarios que le acompañaron en sus gobiernos, guardando prisión, acusados de la Comisión de Actos de Corrupción, el expresidente Danilo Medina salió al ruedo político este domingo para juramentar cerca de 3.000 nuevos miembros del PLD, en un acto que se llevó a cabo en la provincia de San Cristóbal. Luego de la juramentación, Danilo hizo uso de la palabra para advertir que el Partido de la Liberación Dominicana no estaba muerto, sino que andaba de parranda. Mucha gente creyó que el PLD estaba muerto. No estaba muerto, estaba de parranda. Advirtió que la historia comienza de nuevo a girar, a la vez que explicó que quienes pensaban que no tenían que preocuparse por el PLD, despertaron de su sueño hace varios días con el triunfo del PLDista Eduardo Hidalgo en las elecciones de la Asociación Dominicana de Profesores. Y nosotros vamos a trabajar para ganar en todas partes y darle una pela como la que le dijimos en la Asociación Dominicana de Profesores, ADP. Medina destacó las grandes obras realizadas por los gobiernos del PLD, razón por la cual va a ser reclamado por la población dominicana y por lo tanto está convencido que no puede estar fuera del poder por mucho tiempo. El PLD fue el partido que sacó a un millón y medio de personas de la pobreza. El PLD fue el partido que convirtió a la República en una sociedad de clase media. El PLD fue el partido que construyó miles de aulas, miles, miles de kilómetros de carretera. El que ayudó a los discapacitados, el que ayudó a los campesinos, el que hizo posible que la República Dominicana tuviese asegurado el 85% de todos los productos que consumían. Medina continuará su periplo político por todo el país y el próximo domingo estará en la provincia de La Vega. Llamó a sus compañeros de partido que refuercen el trabajo político para que el partido morado pueda retornar al poder en el año 2024. ¡Gracias! 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 Gracias.